Hola, bienvenidos a mis resumen. Esta es una hermosa historia que retrata la increíble relación que se puede formar entre animales de distintas especies y a su vez, la relación que puede formarse entre un humano y un animal. Sin dudas, es una excelente opción. Además, tiene un cierre hermoso con un mensaje que no te querrás perder. Prepárate, hay spoilers. Al principio de la película vemos a un cachorro de león en un nido de pájaros. A continuación, vemos cómo la madre de los polluelos vuelve y lanza al león fuera de su nido. El pequeño león recién nacido cae en los brazos de una joven llamada Alma, la protagonista de esta historia. Unos días antes, Alma había llegado a una pequeña isla que era propiedad de su abuelo. El motivo de su visita era porque su abuelo había fallecido y ella era su único pariente. Por otra parte, el cachorro de león terminó en la isla. Luego de que el avión que lo transportaba al circo al que fue vendido, se estrellara muy cerca de allí. Cuando Alma lo encontró, el pequeño león estaba hambriento y desorientado, así que decidió llevarlo a casa. Antes de encontrar al pequeño león, Alma se encontró con una loba blanca con un pedazo de red atascado entre sus patas traseras. Esta loba no era un lobo común, sino un lobo huargo en peligro de extinción. Dos científicos habían puesto una trampa para poder atraparla, pero ella se las había arreglado para escaparse. Sin embargo, un pedazo de red aún estaba atascada en su cuello. Alma ya había visto a esta loba antes, pues su abuelo se le había mostrado y parecían tener una estrecha relación entre ellos. Al oler el olor del abuelo de Alma, la loba permitió que se acercara para que cortara la red. Poco después, Alma se encontró con el par de científicos que estaban en la isla con la intención de cazar a la loba, así que Ana les pidió que se retiraran del lugar ya que era una propiedad privada. Cuando Alma llega a su casa, la loba la sigue y entra en el lugar junto a su cachorro de lobo. En ese momento, llega el amigo de su abuelo, Joe, que vive en la isla de al lado. Le cuenta que después del accidente de anoche, la gente llamó a la policía y le informa que en el avión iba un cachorro de león y que los protectores de animales estaban por la zona buscándolo. Entonces, justamente aparecen los protectores animales. Alma se siente un poco aliviada, pues no tiene idea de qué hacer con un cachorro de león. Pero en cuanto a los protectores le dicen que están buscando al cachorro porque es propiedad de un circo, Alma decide no decir nada. Los protectores se van luego de darle una tarjeta a Alma para que se comunique con ellos si sabe algo. Por la noche, la loba amamanta a ambos cachorros, lo cual le causa mucha ternura a Alma. Abre todas las puertas de la casa para que la loba pueda salir y entrar cuando quiera. Los cachorros se volvieron inseparables a medida de que iban creciendo. Alma, por su parte, empezó a adaptarse a esta nueva vida junto con sus dos nuevos compañeros. Cuando llega la temporada de invierno, Joe y Alma traen un montón de carne congelada a la isla. Ha pasado un tiempo desde que ambos cachorros están bajo el cuidado de Alma y ambos han crecido muchísimo. A ninguno de los dos les gustan los extraños. Es por eso que Joe se encarga de poner un cartel de advertencia en el que dice que en la casa hay perros feroces. Joe también está preocupado porque ambos son animales salvajes, así que le propone un trato a Alma para que los conserve. En primer lugar, la isla no debería ser visitada por extraños. En segundo lugar, el león y el lobo debían actuar como si fueran perro y gato. Y por último, Alma debía mantenerse en contacto diariamente con Joe para que él pudiera asegurarse de que todo estaba bien. Cuando llega la primavera, una madre y su hija se acercan a la isla para tomar unas flores. El león, al sentir el olor de las extrañas, apresura a acercarse a ellas. Alma, que puede ver todo desde la distancia, corre para evitar que el león las ataque. En su apuro, tropieza y se cae, golpeándose la cabeza con una roca y quedando inconsciente. Ambos animales, al ver esto, se acercan rápidamente a su dueña e intentan despertarla. Tanto el lobo como el león rugieron intentando pedir ayuda de alguna forma, pero no tuvieron éxito. Al caer la noche, ambos se acuestan cerca de ella para poder darle calor. A la mañana siguiente, Joe, preocupado por no tener noticias de Alma el día anterior, decide acercarse a la isla. A lo lejos, puede ver a Alma inconsciente en el piso y a los dos animales acostados junto a ella. Por temor a acercarse, Joe decide llamar a la policía para poder llevar a Alma a un hospital. Una vez en el hospital, la doctora se sorprende, pues si no hubiera sido por los dos animales que le brindaron su calor, Alma no habría logrado sobrevivir a la gélida noche. Por otra parte, ambos animales quedaron bajo una custodia de protección animal. El lobo fue entregado a un zoologo que estaba muy contento, pues no había puesto ningún tipo de esfuerzo para capturar al animal. Y el león, al ser propiedad del circo, fue entregado a su dueño. Poco después, el lobo es llevado al zoológico donde se reencuentra con su madre, que había desaparecido hace un tiempo. Mientras que el león es encerrado en una jaula y es constantemente torturado por su dueño. Alma se escapa del hospital y llama a Joe. Luego ambos se dirigen a la estación de policía para recuperar a sus mascotas, pero en lugar de eso, es denunciada por tener animales salvajes en cautiverio. La policía no está dispuesta a darle ninguna información de los mismos, así que ella misma se da la tarea de encontrarlos por su cuenta. Llama inmediatamente a la instalación de cría de Inglaterra y allí le dicen que el lobo tiene un nuevo hogar y que no debe preocuparse por él. Sin embargo, el león no corre con la misma suerte, ya que está en el circo siendo torturado, así que se propone a encontrarlo. Un mes más tarde, el león ya se encontraba un poco más dócil en su nuevo hábitat, ya que su dueño lo mantenía con calmantes y se convierte en una atracción más del circo. Por otra parte, el lobo logra escapar de su confinamiento ya que abre un agujero en el suelo. Siguiendo el olor, consigue a su amigo león encerrado en la jaula. Intenta abrir la puerta, pero no tiene éxito, así que cuando ve al dueño y a su hijo acercarse a la jaula, decide esconderse. Cuando el dueño ha abierto la jaula, el león aparece y derriba al dueño, dando tanto al león como al lobo la oportunidad de escapar. Poco después, el zoologo descubre que el lobo ha desaparecido y asume que regresará a la isla, así que se dirige allí. Una vez allí, habla con Alma y le explica la situación. Alma dice que estos animales crecieron como hermanos y que siempre buscarán la manera de estar juntos. Ella confiesa que no creía que fuera posible, pues ambos son animales salvajes y además de muy distintas especies, prácticamente opuestas, pero ellos le demostraron lo contrario. El zoologo termina entendiendo que esta es la vida adecuada para ambos animales y le dice a Alma que la ayudará a encontrarlos antes de que la policía se entere de su desaparición. El lobo tiene un rastreador, así que no será una tarea ardua de lograr. Alma expresa su preocupación por los animales, pues ninguno de los dos tiene la habilidad de cazar, pues ella siempre les proporcionó la comida. Los temores de Alma se hacen realidad, ya que poco a poco vemos como los dos animales están entrando a un supermercado. El encargado asustado procede a llamar a la policía, pero ambos animales se retiran sin haber hecho tanto problema, después de devorar toda la comida. Luego de recibir un reporte, la policía envía a un escuadrón en búsqueda de estos animales. Al mismo tiempo, el dueño del circo y su hijo salen en busca del león, lo encuentran en el bosque y el dueño del circo se dispone a dispararle el tranquilizante. En ese momento, el lobo se interpone entre el león y el dueño y termina recibiendo el dardo tranquilizante en el proceso. El león huye y el dueño le ordena a su hijo que le dé con el antídoto al lobo para que se recupere. El niño lo hace y luego ambos se retiran. Justo entonces, el león vuelve y ayuda a su hermano lobo a recuperarse. En ese momento, el dueño y su hijo se van a comer a un restaurante donde son abordados por el zoologo y Alma, ya que en la señal de GPS del collar del lobo los lleva directo al niño. El dueño del circo se hace el desentendido y no les da ninguna información. El niño preocupado de que su padre fuera a herir al león guía a Alma y al zoologo al lugar donde dejaron al lobo. Al llegar, no los encuentran. Y Alma se preocupa pues la selva es muy grande y sería difícil encontrarlos. En ese momento, el león aparece. Alma intenta que venga con ella, pero en su lugar, él solamente se voltea y se dirige de nuevo a la selva. Alma lo sigue y el león la guía hacia el lugar donde se encuentra el lobo. Alma se alegra al encontrar ambos y le dice al zoologo que lo importante ahora es llevar a ambos a casa. Justo entonces aparece el dueño del circo dispuesto a dispararle al león, pero al ver a su hijo ahí intentando ayudarlo a escapar, entiende que ha hecho mal, así que decide desistir de su búsqueda y deja al león en libertad. Más tarde, la policía llega en busca de los dos animales salvajes. Alma, el lobo y el león se adentran rápidamente al bosque y consiguen llegar al lago. Alma y el lobo se meten al agua, pero el león se muestra reacio a hacerlo. Alma intenta por todos los medios que el león venga con ella, pero finalmente el león se da la vuelta e ingresa tranquilamente al bosque. Alma y el lobo atraviesan el lago hasta su propiedad. Mientras lo hace, Alma puede escuchar los disparos procedentes del bosque y puede sentir como su corazón se enrope al pensar que posiblemente hayan matado a su león. Cuando llegan a la orilla, el lobo se da cuenta de que el león no está con ellos, así que se desespera, pero en ese momento escuchan un ruido procedente del bosque y aparece el león corriendo a casa. Al ser una propiedad privada, la policía no puede ingresar sin el permiso de Alma, así que finalmente se retiran. Ahora que han vuelto a casa, ambos animales están plenamente felices. El zoologo, luego de toda la travesía que vivió con Alma, se enamora de ella. La policía reconoce al león y al lobo como parte de la familia de Alma, y Alma, por su parte, decide quedarse en la isla para proteger al lobo y al león para que a partir de ese momento nada pueda volver a separarlos. Esto nos deja una sentida moraleja de que una familia se puede crear de cualquier manera, sin importar el tipo de especie, ya que cuando el amor existe, todo es posible. Y así termina la película. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like para ayudar al canal. Muchas gracias por vernos.